Bienvenidos a todos, en esta oportunidad te hablaré de Ronnie Coleman y que no conoce a este hombre, un astro del culturismo que brilló casi por una década, uno de los más duros de este deporte, 8 años les costó a sus adversarios para quitarle su reinado, pero ¿bajo qué costo? ¿Qué tanto hizo Ronnie para mantenerse como el mejor por tanto tiempo? ¿Y dónde está él? ¿Por qué no lo hemos visto más? Ronnie nació en Louisiana, el 13 de mayo de 1964, se crió con su hermano y su madre en un hogar muy humilde, así fue creciendo y ya en la secundaria se esforzaba por sacar muy buenas notas, siendo uno de los mejores y en cuanto al deporte le encantaba el fútbol americano, siempre destacándose. Él cuenta que probó trabajar en varias cosas, no consiguiendo prosperidad, pero terminó presentando en la policía en donde clasificó y consiguió el cargo. Fue siendo policía cuando Ronnie comenzó a entrenar y poco a poco se convierte en culturista, es bueno destacar que entrenaba gratis en un gimnasio con máquinas viejas, oxidadas, muy incómodo todo, pero Ronnie siempre fue muy humilde y ya ven que no hay excusas para comenzar un sueño y allí se fue preparando y comenzó a competir en competencias de bajo nivel. Luego se hace profesional y llega al Mr. Olimpia en donde compite por primera vez en el año 1992, llegando de puesto 16, en el 1993 no clasificó, en 1994 quedó de puesto 15, en 1995 puesto 11, en 1996 queda en el sexto puesto, luego fue al Iron Man en donde llegó de tercero, luego en 1997 quedó de noveno, en todos estos años el que estuvo ganando fue Dorian Yates, por si alguien no lo sabía, hasta que llegó en 1998 en donde nadie se esperaba lo que pasaría con Ronnie Coleman, Ronnie gana el Mr. Olimpia del 1998 y fue el comienzo de su reinado, porque desde ese año gana 8 años consecutivos, hasta el 2006, en donde pierde frente a Jay Calter. Como es de imaginar, tan solo para ganar el Mr. Olimpia tienes que ser uno de los mejores, competir contra tantos atletas que están tan preparados y que también quieren ganar, pero no tanto eso, Ronnie Coleman estuvo ganando 8 años consecutivos, 8 años manteniéndose en la mejor forma posible, rompiendo sus límites, pero que tanto hizo Ronnie para mantenerse así, el que conoce a Ronnie sabe que él se hizo famoso no tanto por ganar 8 veces en Mr. Olimpia, sino por su manera tan brutal de entrenar, llegando al extremo muchas veces llevando su cuerpo al límite, era capaz de levantar 364 kilogramos en sentadillas y 1043 kilogramos en prensa de piernas, Ronnie medía 1.80 metros de estatura y pesaba 184 kilos fuera de competencia y 135 kilogramos en competencia, este hombre era una bestia. ¿Tú serías capaz de romper tus límites y llevar tu cuerpo al extremo para mantenerte como el mejor? Déjamelo en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Después que Carlte derrotó a Coleman en el 2006, él lo intentó una vez más, pero perdió en el 2007. El motivo de por qué no hemos visto brillar más a Ronnie es porque su cuerpo le ha pasado factura y es que le han operado ya 12 veces. La primera operación fue en diciembre del 2007 por problemas en los discos L4 y L5. En julio del 2011, operado para descomprimir discos L3 y L4. En diciembre de ese mismo año, fue operado en el cuello C4, C5 y C6. Tres años más tarde, en julio de 2014, fue sometido a un reemplazo de cadera izquierda con tres tornillos. Ese mismo año, al mes siguiente, volvió a ser intervenido para reemplazo de cadera derecha, requiriendo cuatro tornillos. En el año siguiente, julio de 2015, fue sometido a una intervención en los discos L3 y L4. Y así sucesivamente, Ronnie ha gastado alrededor de 2 millones de dólares en total para recuperarse de su espalda. Entre todo esto, llegó a un punto en donde no sabía si volvería a caminar. Incluso estuvo una temporada en silla de ruedas, otra en rehabilitación para comenzar a moverse, y acabó con muletas, hasta el día de hoy que anda en bastón. Es increíble, pero Ronnie nunca ha dejado de entrenar, hasta donde su médico y su salud se lo ha permitido. Ronnie afirma que no se arrepiente de nada de lo que hizo, y que si se le presenta la oportunidad de hacerlo de nuevo, entonces se entrenaría más duro aún. Que solo se es campeón una vez, y él lo hizo 8 veces, y que sus estadísticas quedan en la historia. Bueno mi gente, así termina la carrera de Ronnie Coleman, un hombre digno de admirar, solo se le pide a Dios que le dé mucha salud. Y si te gustó el video, regálame un me gusta, y suscríbete al canal para que sigas disfrutando de más contenido.